En el principio Dios creó el cielo y la tierra y creó Dios al hombre a su imagen. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 17 de junio de 2019. Además te recuerdo que este bello día ofrezco mi Santa Misa por nuestros papás. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos ha dado unos papás muy buenos y vamos a pedirle para que nos los cuide en donde quiera que ellos estén. Así es que hazme la caridad y escríbeme sus nombres aquí debajo. Yo con mucho gusto voy a revisar todas las intenciones y las voy a presentar en la Santa Misa. Así es que ahorita vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos. Sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancios, noches sin dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos, de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todos lo poseen. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al Salmo responsorial número 97, vamos a responder con alegría. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria a todos. Aclamemos con júbilo al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Todos aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamen con júbilo al Señor. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son una antorcha para mis pasos y una luz en mi sendero. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio, para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil. Al que te pide dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano y hermana, estamos comenzando una semana magnífica. Una semana en donde nuestro Señor Jesucristo va a hacer grandes cosas en nosotros. Ojalá y tú lo creas con todo tu corazón. Y comiences esta semana dándole gloria y gracias al Señor, porque Él te va a acompañar. ¡Claro que sí! Y vamos a comenzar con las lecturas. En la primera de ellas, escuchamos un mensaje bellísimo de San Pablo, que para comenzar nos dice que no echemos en saco roto la gracia de Dios, porque ahora es el tiempo de la salvación. Querido hermano y hermana, yo te recuerdo, la gracia de Dios está con nosotros, y este es el tiempo en que tenemos que aprovechar esa gracia para salvarnos. Tú te preguntarás, ¿y qué significa salvarnos? Pues bien, la palabra salvación viene del latín, salus, que significa salud. El Señor, cuando habla de salvarnos, habla de que tengamos nosotros, tú y yo, muchísima salud. Salud del alma y también del cuerpo. Nosotros tenemos que salvarnos en este momento, o sea, tenemos que alejar la tristeza, la depresión, la angustia, el enojo, la rabia, la culpa, la soledad y todos esos sentimientos que impiden que tengamos salud. Y desde luego, el Señor también quiere darnos la salud del cuerpo, que tanto necesitamos, ¿a poco no? Así es que, querido hermano y hermana, ojalá y aproveches la gracia de nuestro Dios y el día de hoy te sientas salvado por Él. Ojalá y el día de hoy te sientas muy contento y muy afortunado. Y es que ya lo dice San Pablo. Nos pone muchos ejemplos. Dice con claridad que Él da testimonio de Jesús en los sufrimientos, en las necesidades, en las cárceles, en el hambre, en la pobreza, en todo da testimonio de Dios. Hermanos y hermanas, no importa si estás padeciendo algo, ofréceselo a Jesús. No es lo mismo que padezcamos algo y nos la pasemos renegando, nos la pasemos quejándonos. En cambio, aquella persona que sufre y que le ofrece todo a Jesús es una persona que santamente se mantiene alegre. Es una persona que santamente va a poder vencer todas las dificultades. Ya lo dice San Pablo. Nos llaman moribundos, pero damos vida. Nos llaman impostores, pero anunciamos la verdad. Nos dicen desconocidos, pero todos nos conocen. Nos dicen afligidos, pero estamos alegres. Nos dicen pobres, pero enriquecemos a muchos. Nos dicen necesitados, pero todo lo poseemos. Hermano y hermana, ojalá y el día de hoy, aunque estés pobre, enfermo, desesperado, necesitado, ojalá y tú tengas la alegría de Dios. Ojalá y tú estés muy dichoso y contento. Acepta el reto. Acepta la salvación. Acepta la gracia del Señor. Si la aceptas, escribe en los comentarios. Padre Sergio, yo acepto la salvación de Dios. Voy a estar muy al pendiente de qué es lo que escribes. Ojalá y haya muchas personas que acepten la gracia de Dios y el día de hoy. Vivan de una manera fantástica. Y bueno, vamos al Evangelio. En él, escuchamos con mucha claridad que Jesús nos dijo que no nos resistamos a los malos. Jesús nos dice hoy que si alguien nos pide la túnica, le demos el manto, que si alguien nos golpea, le pongamos la otra mejilla. Lo que quiere Jesús es que nos alejemos del ojo por ojo, diente por diente. Lo que quiere nuestro Señor el día de hoy es que seamos instrumentos de paz, de concordia, de alegría. Hermano y hermana, por favor, nunca inicies una guerra. Nunca inicies un pleito. Nunca continúes una agresión. Tú y yo somos cristianos y necesitamos hacer lo que dice Jesús. Necesitamos perdonarnos, querernos, amarnos, respetarnos. Necesitamos ser instrumentos de Dios. Ojalá tú te comprometas el día de hoy a ser un instrumento de paz. Y comienza por casa. Comienza en tu familia. Comienza en tu trabajo. Comienza en tu parroquia. Yo estoy seguro que vas a tener la oportunidad de demostrar que eres un hijo de Dios bueno. Así es que, por favor, en esta semana ya lo sabes. Si alguien te golpea, pon la otra mejilla. Si alguien te pide el manto, dale toda la capa y dile, en nombre de mi Señor Jesucristo, decido no hacer nada para que tú entiendas que la gracia de Dios se vive a través de la paz. Ánimo, hermano y hermana, pongámoslo en práctica. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con todos ustedes, con su familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que tengas una semana magnífica. Recuerda, el Señor te ha creado para ser feliz. Hazme la caridad de darle me gusta a este video y compartirlo con algunas personas para que todos descubran el dulce nombre de Jesús. Y no se te olvide, ayúdame y suscríbete a esta tu parroquia digital. Que cada vez seamos más personas las que a través de este bello mundo del internet escuchamos la palabra del Señor. Ánimo y recuerda que la vida junto a nuestro Señor Jesucristo es fantástica.